Este es el lugar exacto en la entrada de Cueva Bermeja, en la capital tinerfeña, donde iría ubicada la planta de más de 1.800 metros cuadrados de hidrógeno renovable de Disa, un proyecto al que se oponen los 300 vecinos de la zona por el que han presentado alegaciones. Alegaciones sobre todo contra la salud, porque en el mismo expediente que aparece la autoridad portuaria pone que la fábrica tiene un riesgo 5, que es el más alto de todos, porque puede haber fuga de gas, porque puede haber fuego de hidrogas, es decir, que estamos en un núcleo urbano. Una fábrica a la derecha y otra fábrica a la izquierda. Eso a nadie le gustaría en su barrio que estuviesen dos fábricas, una a cada lado. Llevamos años con esta fábrica de cemento aguantando, y ahora para que nos metan más industrias. Realmente muchas de las personas que viven en el barrio han fallecido de enfermedades aplicadas a la inhalación de estos humos. Esto se dejaría de ser un barrio, se convertiría en una zona de industria. DISA, empresa responsable del proyecto, asegura que la instalación no genera gases ni residuos perjudiciales para la salud. Se está en una fase inicial y están dispuestos a facilitar toda la información necesaria a los vecinos. El ayuntamiento asegura que la empresa cumple con todos los requisitos, y han pedido a la autoridad portuaria que informe del proyecto a los vecinos. Reunión que se celebrará en los próximos días con todos los implicados. Gracias. 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 Gracias.